1, 2, 3... ¡Sí! ¡1, 2! ¡Espala! 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 ¡Solta delante! ¡Suelta por delante! ¡Espala! ¡Mira por detrás! ¡Está bien la pareja! ¡Delante! ¡Espala! ¡ tesuka! ¡Espala! ¡AceródA! ¡ Bots were Single! Atojiste, aplica para la espalda. Atojiste, aplica para la cabeza. Atojiste palma. Espalda. Atojiste, aplica para la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!